A ver chicos, vamos a analizar este iPhone 14 Plus, si vale la pena o no en el 2023, ya que ya salió el 15 y todo su serie. Yo soy Jandro y chicos, bienvenidos a Mobile Done. Bueno chicos, el diseño es un diseño exactamente igual a lo que es su hermano mayor y su hermano digamos que del medio, solo que cambia que solo tenemos dos cámaras, es un teléfono grande, es un teléfono que pesa 203 gramos, un teléfono que se siente pesado al tacto pero también se siente premium porque vamos a encontrar vidrio en la parte trasera y en la parte frontal con marcos de aluminio chicos. Es un teléfono obviamente que no vamos a encontrar ranura para expandir memoria y nada de esto, ya saben que Apple hace esto obviamente desde hace mucho tiempo, desde sus inicios, así que esto para que lo tengan en cuenta. Diseño chicos, muy normal a lo que vamos a encontrar en sus hermanos mayores y también anteriores. Por sistema operativo yo pienso que vas a tener muchos años de actualizaciones y un sistema operativo muy completo, muy rápido, muy intuitivo, muy fácil de utilizar también si ya eres usuario o tienes algún dispositivo de Apple o si vas a empezar de pronto vas a crear algún conflicto ahí pero luego lo vas a entender y vas a poder navegar con él tranquilamente. Acá obviamente no hay un launcher, vas a encontrar iOS en su versión 16, actualizable hasta no sé cuánto, 5 o 6 años posiblemente pero tenlo muy muy en cuenta. Así que familia, dentro de mi experiencia utilizando iOS y dispositivos de Apple, me siento muy cómodo con el ojo. También me gusta mucho Android pero son ciertos los sistemas operativos que me gustan o bueno, las capas de personalización que me gustan, mejor dicho. Bueno, desde hace un tiempo sabemos que no contamos con huella por ningún lado pero si vas a encontrar con un desbloqueo biométrico como el desbloqueo facial, su Face ID que la verdad lo hace muy pero muy bien, muy rápido, muy 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 seguro. A decir verdad, también está la configuración esta de poder desbloquearlo con o sin mascarilla aunque no sé en qué país del mundo todavía utilicen la mascarilla o quizás tengas gripa y te coloques la mascarilla pero bueno, vas a poder desbloquearlo con mascarilla y con lentes. Así que esto la verdad es que está muy pero muy bien por parte de Apple. Así que familia, no me voy a extender más acá porque ya saben que el desbloqueo facial de Apple es uno de los más tops que hay. En cuanto al panel vamos a encontrar pantalla Super Retina HDR OLED o XDR. Un billón de colores, 6.7 pulgadas chicos, 19.5 novenos de relación de aspecto 1.284 x 2.778 píxeles entregando unos 460 píxeles por pulgada. Una pantalla protegida o su protección principal, Gorilla Ceramic Shield, una pantalla oleofóbica una pantalla compatible con HDR10 Plus pero bueno, no vamos a encontrar aquí de pronto el tema de los hercios que es importante. El recorte ya vino por ahí. Vamos a encontrar chicos, tecnología Dolby Vision un teléfono que cuenta con altavoces estéreo, como no puede ser menos y que tiene sonido obviamente estéreo, ¿no? Así que nada familia, les voy a dejar acá como siempre el trailer, el clip para que ustedes vean que tal se ve la pantalla, que tal se escucha y si los convence o no para contenido multimedia y todo lo demás me parece que el tamaño está correcto dentro de lo que cabe, dentro de los estándares de los dispositivos así que acá chicos, no me voy a extender tanto, así que dentro tomas. Qué especial, ¿no? Vamos a encontrar ahí cinco lentes, ¿no? Ahí está, miren, tres y uno, cinco. Tres y dos, cinco. O sea, tres y uno son cuatro, pero tres y dos son cinco. Entonces ya hablaremos de ellos más adelante. Así que chicos, esto en cuanto a diseño de este dispositivo. Bueno, tengo por aquí Android 13 bajo One UI en su versión 5.1 One UI, que bueno, saben que vamos a encontrar lo típico que es esto por aquí, atajos y demás. Los atajos que ya saben que a mí me encantan mucho, por aquí van a estar viendo de pronto algo de fotos que hicimos el día de ayer. Bueno, hablando del hardware, ya saben que acá tecnología toda de Apple, Apple A15 Bionic, ExaCore a 3.2 GHz. Bajo la GPU Apple de cinco núcleos, este dispositivo viene, ya saben que hay configuración de 128, 256 o 512 de almacenamiento. Es un teléfono que va a correr los juegos de hoy en día tranquilamente, sea el Asphalt, sea el Kenshin Impact, sea cual sea. O sea, ya saben que Apple es potencia pura en este apartado, pero tengan en cuenta el tema de la batería, que es de pronto el talón de Aquiles de él. Así que acá es esto, ¿no? En cuanto a hardware, pienso que es esto, no hay nada más que decir, o sea, esto va a correr de todo. En cuanto a la fotografía chicos, 12 megapíxeles para los dos lentes que vamos a encontrar, superangular y lente principal que simula de pronto ahí un 24 milímetros. Vamos a contar con autoenfoque, vamos a encontrar con estabilización óptica de imagen, con flash en LED, con inteligencia artificial un poco ahí. Pero bueno, es un teléfono que las fotografías no te van a decepcionar, toma muy pero muy buenas fotos. Así que muchas personas optan por este dispositivo, por este apartado, ¿no? O por Apple, mejor dicho, en este apartado. Vamos a encontrar un selfie también de 12 megapíxeles, focal 1.9, que también te va a permitir grabar videos a 4K, a 30 cuadros por segundo, a 60 cuadros por segundo, 1080 a 60 y todo este tipo de cosas. Y también vas a poder hacer el modo cinemático. Vamos a ver que también vas a poder hacerte selfies increíbles, vas a hacerte también modos retratos en selfies increíbles y todo este tipo de cuestiones. Chicos, los voy a dejar con las tomas que preparé para ustedes, tanto con el lente principal y superangular en modo normal y con el modo retrato. Así que chicos, dentro tomas. Bueno chicos, vamos a contar con dos lentes acá en este terminal. Ya saben que podemos ampliar con el lente ultra wide y el lente principal, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en cuanto a grabación de video con este dispositivo. Me estoy moviendo un poco brusco para también tener en cuenta el tema de la estabilización. El día está totalmente gris, chicos. Miren eso. Va a pegar un aguacero. De hecho, creo que también está tronando. Entonces, bueno, eso para que lo tengan en cuenta y lo analicen. Vamos a cerrarlos acá un poco para probar el tema del lente macro y eso que no tiene. Pero, allá va la moto que tiene el aguacero. Pero, miren eso, ¿no? Miren que bien enfoca el terminal. Si lo vamos a acercar un poco más hasta aquí. Hasta aquí tienen que tener en cuenta cuánto se van a acercar al objeto para de pronto hacer tomas un poquito más artísticas y todo eso. Así que chicos, por acá quiere salir el sol, por acá quiere llover. Yo me despido con esta cámara trasera de este iPhone. Bueno, y con la cámara frontal también vamos a poder grabar a 4K 60, 1080 60, todos estos modos que tiene el iPhone. Y vamos a probar también temas, chicos, de la exposición y altas luces. Como ustedes pueden darse cuenta, estoy totalmente solo. Esto parece un pueblo fantasma. Pero no, la gente está en su casa, guardada, relajada, después de amor y amistad o San Valentín. Ojito a los rayos y todos los demás, chicos. Así que eso en cuanto a dispositivo cámara frontal con este dispositivo. Pues hay rayos y centellas, así que yo me voy mejor antes de que empiece a llover. Aunque el teléfono cuente con IP68. Bueno, y esto es un poco lo que les digo, ¿no? Miren qué lindo se ve todo, todo desenfocado. Simulando la apertura de un dispositivo, de una cámara, mejor dicho. Ya saben que, bueno, los teléfonos pueden hacer esto. Miren eso, aquí estamos, aquí estoy. Y seguimos con todo en la parte trasera desenfocado. Mientras yo me voy por aquí, enfocando las matas. Miren que allá al fondo, al fondo, al fondo está todo totalmente desenfocado. Así que, chicos, ya saben. Objeto en primer plano, fondo desenfocado. Otro punto a tener en cuenta, chicos. El momento de querer realizar una compra o la compra de este dispositivo. Esto es esto, ¿no? El modo cine, esto todo blureado, todo chévere. Por ahí hay un gato maullando y toda la cosa. Pero miren qué bonito se ve, ¿no? Esto ya saben que lo vinieron mejorando. Este es el 14 Plus, chicos, el dispositivo. Ya saben que desde el 13 lo vamos teniendo. El 12, como es este que tengo yo acá, no lo trae. Así que díganme ustedes cómo lo ven y cómo lo escuchan, ¿no? Vamos a pasar ahora a la cámara frontal a ver si se maneja de la misma manera. Chicos, este dispositivo cuenta con una batería de 4.325 mAh. Es un teléfono que ya saben que se va a descargar, digamos, que rapidito. Vamos a encontrar únicamente carga rápida con el cargador este que te vende Apple y todo lo demás. Así que tenlo en cuenta porque el cargador ya saben que no viene en la caja. Ya esto lo sabe todo el mundo. Mi experiencia utilizándolo. Bueno, a ver, yo, chicos, mi teléfono personal, el que uso, es un 12 Pro. Un iPhone 12 Pro. Yo no necesito el modo cine porque ya saben que yo tengo mi cámara y hago mis cosas con mi cámara. Pero si tú eres una persona que de pronto quiere incursionar en el tema de las redes sociales y quiere hacer todo chévere y todo un poquito diferente a los demás, puedes, amigo mío, optar por este iPhone que tranquilamente te va a cumplir. No necesitas un telefoto porque el telefoto, la verdad, es que no es que tenga un rango de distancia muy amplio. Así que extravagante como lo vimos en el Samsung. Entonces yo diría que mejor optes por este tipo de dispositivos, ¿no? Este tipo de teléfonos intermedio, un 14 Pro. Las versiones Pro, las versiones Pro Max, mejor dicho, son para personas que les gustan los teléfonos grandes. Si eres un teléfono que te gustan los teléfonos grandes, ve por el Pro Max tranquilamente. O, a ver, este teléfono es grande. En la mano mía era muy, muy, muy grande. Entonces tenlo en cuenta también. Yo me voy con las versiones Pro porque yo soy de manos pequeñas y me gustan los teléfonos pequeños. Por ahí va la tendencia. Así que familia, en cámaras está correcto, en fotografía está correcta, en video está correcto, en pantalla está correcto. Debajo del sol se comportó bien. Si bien yo tenía un día nublado, se comportó muy bien y me gustó mucho la experiencia de uso debajo de la misma, del sol y demás. Así que ténganlo en cuenta, ¿no? El sonido me parece que está correcto. Así que chicos, es un teléfono que obviamente al ser de Apple es costoso, sí. Pero además de eso que es una inversión porque vas a tener ahí muchas cosas en el bolsillo. Así que nada, nos vemos unos días con un video nuevo. Chao, chao.